Hace horas subí el primer video de la primera vez que probé este nuevo modo, este nuevo tipo de guerra en Dawn of Titan El modo de guerra de supervivencia en la que nos ponen a luchar contra enemigos de manera infinita Y el evento se acaba cuando ya perdemos Entonces vamos a jugar, vamos a jugar por segunda vez este evento El cual si llenó las expectativas que tenía de él, me encantó Incluso fue mucho más allá Al final pues dependiendo de los resultados el Titan que tenga aumenta unos significativos niveles O sea 1, 2 y hasta 3 niveles, niveles altos desde 15 en adelante Entonces esto se agradece bastante Obviamente las tropas las tropas la perdemos por su totalidad O sea no vale el nivel que tengamos de la escuela de curación Las tropas se piden pero la verdad es que vale la pena Este es un evento como todos los juegos lo tienen Es un evento que estará disponible cada cierto tiempo Y tendrá su recompensa Vamos a jugarlo ahora de nuevo Este es el evento, ahí la tenemos Cuesta 6 gemas Entonces a continuación tendremos que elegir el Titan Yo recomiendo que elijamos el Titan más alto Y en este caso le asignemos una reliquia Vamos a asignarle una reliquia Vamos a ver la más adecuada Por ejemplo esta se basa en simplemente fuerza Y vamos a forjarla Vamos a forjarla con más reliquias Para un mejor resultado Entonces le damos a forjar Aquí preparando todo para el gran evento de este día Y ahí está forjado La habilidad es que la reliquia mejora al 22% En cuanto a los daños Pero que la habilidad no está designada Entonces le damos a más Y le damos a aplicar A continuación elegimos las tropas Vámonos con los granaderos Los cuales son efectivos de lejos Y dos bolas de inmersia Ahí tenemos nuestro batallón Y vámonos entonces a la guerra Ahora Obviamente Dependiendo de la estrategia que utilices Pues vas a tener un mejor resultado Tienes que conocer tus tropas En este caso los granaderos atacan de lejos Tienen que recargar un poco Así que Va a quedar a su tiempo Vamos a poner el de lo derecho Más a fondo Para cuando nos lanzan los demás Porque es de manera inmediata Y le damos a luchar Veamos el titán ahí todavía Vamos a ver Si logramos la meta De alcanzar De rebasar lo anterior Que fueron 5.000 puntos Ahí ya la primera onda se fue Ahora viene una gran onda Y mientras vamos jugando Pues nos van dando hechizos Yo recomiendo que Traten de buscar hechizos Claro sin descuidar La línea de protección Ahí ya descubrimos la segunda onda Tenemos 664 puntos Vamos entonces a eliminar un poco la línea de batalla Ya hemos destruido la tercera onda Bueno nos falta este Este batallón Ahí vemos el hechizo Y viene la cuarta onda Vamos a adelantar Entonces el titán Y todas las tropas Contra todas las tropas Cogemos el hechizo Y es hora de utilizar el hechizo Ya porque Este día se está poniendo fuego 1300 Aquí un hechizo Adelantemos todas las tropas Porque esto nos va a poner bueno Dependiendo en este punto ya Nuestras tropas Y como las utilicemos Pues podemos avanzar un poquito más Vamos entonces a atacar con hechizos Lo voy a encontrar a todos O sea que los granaderos de lejos Y el titán Alguien nivel 16 Atacando desde cara a cara Nos han destruido Pero bueno Bueno todavía Vamos a atacar entonces Traten que dependiendo de sus tropas Utiliza las relicas para los de lejos y que las tropas entre todas pudieran los de cerca lo que ha sido más efectivo y no dejen que se le junten las tropas enemigas ahí vamos a explorarlo con un hechizo un hechizo de miedo ahí vemos como van jundando una especie de como de fantasmas no se que le da miedo a ellos y ya tenemos 5.300 5.500 nos mataron el el titán y vamos a ver si podemos pasar esta porque ya sinceramente estamos todos para la foto los jugadores que tienen titanes ya nivel bastante alto nivel 30 40 pues si es mejor este tipo de juego porque duran bastante y tiene más técnicas y más y mucho más muchas tropas bueno ya he perdido todas mis mis tropas vamos a ver los resultados 8.503 son como 3.500 puntos más que lo anterior nos ha aumentado casi dos niveles y medio en cuanto al titán y nos da el punto de experiencia eso es una de las aspectos que más me gusta de esta que no lo sabía y yo en el post de la google play no dijeron nada y las tropas están muertas totalmente están muertas entonces este es el evento vamos a recoger estas gemas tenemos ya mil gemas de regalo y estamos en la posición 61.782 o sea más de 60.000 jugadores han jugado este juego han jugado en este evento y la verdad es que para el juego tener un millón de descargas en la google play está bastante bien ok si se preguntan por qué no ataco de nuevo es porque cuando atacamos y terminamos se pone un escudo de dos horas para poder atacar de nuevo esto es como una protección y es lógico imagínense de los jugadores altos tienen muchas tropas y si lo dejan atacar continuamente pues se van a llevar todo entonces esta es la razón por la cual no ataco ya tengo ya tengo para construir otro constructor así que vamos a hacerlo vamos a entrar al cuartel primero a ver si tenemos que poner tropas no tengo 16 tropas granaderos y 6 de alquero vamos a poner más de alquero aunque no lo voy a utilizar en los eventos y actualmente no estoy atacando estoy actualmente para el canal ya que actualmente para el canal estoy subiendo tengo el maratón de series y estoy subiendo algunas aplicaciones de pago gratis al canal entonces he tenido que parar un poco en cuanto a a los ataques que te dan off titán que te dan